¡No te muevas en la pantalla de América! Programa histórico en Noche del Verde Con una leyenda de la música nacional Y en el día de su cumpleaños Hoy nos visita el gran lindo mestre Y con él, nuestro pequeño bróser El único y mínimo alable ¡Fer, fer, fer! ¡Fer, fer! ¡Adelante! Con programa de colección Sí, ese 2 sostenido Y ahora, ¿dónde quiere? ¿Quiere fiesta? ¿Quiere versión extendida? Sí, ahí está Venera para acá, para allá Sí, Torrecino Loco ¿Dónde? Ahí Muy buenas noches Bienvenidos a Noche al Dente Un programa hecho con... Amor Y mucho trabajo Que es nuestra manera de expresarles el amor 22 horas 16 Es decir, 22 grados 6 Eso no, eso fue ayer Hoy 11 grados 8 Nos cagamos de frío todos Aquí en la capital federal Tremendo el planeta Te tiro calor, te tiro frío Tomá, guacho, no me cuidas Tomá, te hago enfermar Te hago enfermar Y tienes razón Un programa espectacular que tenemos hoy Hoy programa Número 99 Cachi Chen ¡Cachi Chen! Mañana Mañana ¿Hay fiesta? ¿Hay quilombo? Sí No me jodas Sí Mañana se pica Mañana acá se pica Pero antes de esa joda Hoy tenemos para mí Es un sueño cumplido Yo les voy a contar una cosa Sí Recién me lo cruzo Te estuvimos en la prueba de sonido ¿Viste cuando alguien te pone muy nervioso? Porque te estás muy nervioso Porque lo admiras mucho Y me quise hacer el relajado Sí Le dije Nosotros ¿Qué pasó? Esto es verdad Esto es verdad Es una locura Es una locura Está con su banda Vamos a pasar por todos estos temas hermosos Que nos llevan Algunos a nuestra infancia Otros a su adolescencia Otros a su juventud Pero estamos a su momento de la adultez Pero lo más hermoso es que nos atraviesa Y nos une a todos Y ese es el espíritu de este programa Así que va a ser un lujo el de hoy Y encima pará Escucha esto ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No es el cumpleaños hoy? ¡Claro! ¡Viene acá! ¡No, pará! ¡No, pará! Yo le voy a preguntar Yo con todo lo que me quiera a mí mismo Ni a mi programa iría el día de mi cumpleaños O sea, imagínate 71 años acá Así que chicos, perdón Sí El que mete la pata hoy primero Todo el fin de semana sin recreo Por favor No, hoy tenemos que estar bien Bueno, cuestión que este nervio Que recién les contaba Del papelón que metí Cuando lo fui a saludar recién en la prueba de sonido Arranca la mañana en mí Porque yo ustedes saben Me despierto, abro los ojos Y lo primero que pienso ¿Qué es? ¿Qué? Torta de recota No, es la torta de recota ¿Quién entrenar? Es el invitado que tengo esta noche Y hoy me levanté Y dije Ay, Juli Poggio No Eh, Juli Nahir No Eh, Daría Barazzi No Ni tomé Corazón así Así dije Ay, Dios mío Espero estar bien de la voz Espero estar relajado Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago con toda esta energía? No voy a poder, no voy a poder Voy al gimnasio Sí Voy al gimnasio Entreno fuerte Fuerte, dije Para que la gente me crea Sí Tengo que filmarme Entrenando fuerte Así que le pasé a la producción Dos videos Podemos ver el video Me iba entrenando Hice un ejercicio nuevo Muy fuerte Es una cosa que hacen en Rusia Mirá Ah, pero no No ese es el video ¿Qué? Es la Olimpiada Con la torta de ricota Esa es Ay, qué linda la carita ¡Ah! ¡Dentro me llueve! ¡Qué rico! Bueno O sea, eso fue Eso en realidad fue Ayer a la noche Muy tarde Me agarró como Una necesidad del dulce Me habían regalado Una torta de ricota Porque ahora Sí Todo el mundo me regala La torta de ricota Y te quiero decir Soy fanático de los dólares también No saben lo que me gusta Donde voy paro y agarro ¡Ricota al dente! Y bueno Le entré con eso Fue tremendo Bueno, Popeye tira la espinaca Y fervente Yo tengo la torta de ricota ¿Qué querés? Tremendo Buenas noches, banda Buenas noches ¿Cómo están? Yo sigo Felices Felices Felices, agradecidos Y nerviosos Yo como tengo nervio Por el programa de hoy Porque, bueno Nervio de la emoción también ¿No? Porque aparte encima Es un ser adorable Y es lo más de lo más de lo más O sea, la verdad Que él simplemente te pone nervioso Por el talento enorme que tiene Pero es una persona tan bella Que dijimos Cantemos un tema Yo necesito cantar algo Que me saque de este estado Porque si no Ya voy a arrancar con la lágrima acá Y dije Este es el tema favorito de Chechu Arroba la Chechu Vargas También soltera En búsqueda Recordemos que tenemos a José Núñez Nuestro productor estrella El soltero más conocido de la televisión Ebe también está soltera Es una banda que está como muy accesible Y disponible Y como con ganas ¿Hay candidatos? Así que dijimos Vamos con este tema Que le gusta a Chechu Necesitemos que se encienda Mañana son los 100 programas Hoy viene Nito Mestre Y tírala Tommy Por favor A ver cómo dice Mira cómo se menea Cómo le gusta caminar Su besito como la marea Su mirada hace maldad Mira cómo está los ando Cómo suena su espalda Tampasito estoy envenenando Y se pierde al anochecer No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? La Chechu Y salgo así Decir adiós No la dejes ir No la dejes ir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Violeta Y se lleva mi corazón Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto Ahora sí Llegó el momento ¿Quién se pone al dente esta noche? Pero claro Fer Que me vuelvo loco Es uno de los mentores del rock nacional Un talento de la música Que hoy se pone al dente Es uno de los mentores del rock nacional es un honor recibir al gran Que los cumplanito mestre, que los cumplan feliz. Gracias. Un honor, un maestro. No lo puedo creer. Viste, cacho justo. No, cacho justo. ¿Por qué dijiste que sí? Porque tengo una data. Vos sabés que trae buena suerte cantar el día del cumpleaños. ¿En serio? Si trae trabajo, te trae suerte. Olvidate, ya está. ¿Vos cuánto cumplís? 7 de enero. La vez que 5 yo voy a clavar ese día, donde sea. Mi tía, mi prima, mi abuelo y mi abuela. Claro, claro. Estamos festejando 50 años con la música. Exactamente. Nosotros estamos muy felices y muy honrados, de verdad, de tenerte vos acá. Es un lujo. Y tenemos una sorpresita para vos en tu cumple. Un saludo de otro que es tranqui también, como vos. A ver, a ver. A ver si lo tenemos por ahí. A ver. Ah, picarón. Son las mañanitas. Feliz cumpleinito. Gracias, querido. A eso, Kipo. Con razón no había recibido un WhatsApp. Ah, WhatsApp, que estaba tan grande de lo que te llamaban tarde. Con razón, se lo tenía guardado. Gracias, querido León. ¿Es por algo las mañanitas? Porque estábamos con duda. ¿Por ahí hay un código interno? No, se le ocurrió. Se le ocurrió. Una ocurrencia artística. Así como vos te despertabas haciendo gimnasia, a él se le ocurrió a las mañanitas. Exactamente. Mito, recién te escuchaba en una entrevista que decías que te gustaba mucho ser un clásico. Sí. Que había algo de eso que involucraba que la gente te quisiera y estar presente y que era distinto a ser, que te conozca todo el mundo, que era algo que te gustaba de joven, pero de grande era bueno como estar ahí en un lugar, como que era lo importante, estar en el corazón de todos. Para nosotros sos un prócer de la música. ¿Vos cuán consciente sos del lugar que ocupás en nuestra sociedad? Un lugar de respeto. O sea que cuando podés salir a la calle y la gente te respeta, te saluda con cariño, que te saludan como sos el primo de todo el mundo, que estás en toda la familia de alguna manera. Sí. Eso es lo más lindo que podés lograr a través de los 50 años de carrera. Porque estar primero podés llegar en un momento de tu vida, después bajás y empezar a luchar para ser primero, esto es un trabajo que no me corresponde. En cambio, que te quieran y te respeten, eso es fantástico. Es una construcción aporte. Por eso eso digo, eso es un clásico. Claro, exactamente. Hoy tenemos un clásico acá. Y hoy aparte vamos a escuchar muchos clásicos y estamos presentando un tema nuevo. Sí, un tema nuevo. ¿Cómo se llama el tema nuevo? Distintos. Ah, acá está. Mira, le dije el pie, le dije el pie. Ahí va. Le dije el pie. Mito, cantamos un poquito. Dale, dale, dale. Por favor, estamos con la banda, Buenas Noches Banda. ¿Los quiere presentar, maestro? Sí, claro. Fernando Pugliese en piano. Un aplauso, por favor. Julia Horton en maquinaria, guitarra, voces. Vamos, Julia. Y Ernesto Salguero en guitarra, voces y dirección musical. Hermoso, hermoso. Muchas gracias por todo el equipo que se movió. Es un lujo, a nosotros nos suben la vara de la calidad. Bueno, Nito, tenemos para arrancar. ¿Querés algo? Sí, por favor. Vos arrancá, todas las sabemos. Así que vos arrancá y nosotros te seguimos. Venga. A ver en casa si nos acompaña, ¿eh? ¡Bú! 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 Sin embargo, estoy tirado y nadie se ha acuerdado de mí. Pasó a través del acento de un fantasma de cada intervinir. ¡Bú! 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 Y no podríamos matar, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto, y creyó en la legalidad. Ahora que soy afuera, ya sé lo que es la libertad. ¡Ház нами! ¡Me ganas! ¡Oh! ¡Qué lujo, qué lujo! Yo te digo, ¿están cómodos? Sí. Menos mal, porque nos vamos a quedar un ratito acá. Son más cómodos que el sillón seguro. Yo tenía ganas, escuché por ahí que tenían preparado como lo que se hizo un mashup, un enganchadito. Un enganchadito, eso se dice los 70. Ahora se llama medley. Todo se vuelve a decir. Yo quiero un enganchadito de Nito Mestre en Noche al Dente, por favor. Los escuchamos y en casa nos sumamos. Nos enganchamos. Todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Te encontrarás en la mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Para tú Te encontrarás en la mañana 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 Que no te podamos ver Detrás de las paredes Que ayer te han levantado Te ruego que respires todavía Apoyo mis espaldas Y espero que me abraces Atravesando el muro de mis días Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Lucasio Dios mío Yo no sé qué decir No sé qué hacer Esto es una locura Muchas gracias maestros Muchas gracias Es un viaje Es un viaje Yo creo que es una experiencia Es Star Wars esto Yo soy Darth Vader Nito Nito Cuando te loñaste a Paul A Paul McCartney Sí Pablito Sí Pablito Fue hace 93 Diciembre del 93 ¿Qué se le regala A Paul McCartney Cuando lo vas a conocer? Mi mujer Es la que hizo el regalo ¿Qué era? Un enorme ramo de jazmines Que sacó de la quinta De su padre Hermoso Claro ¿Por qué le regalás A Paul McCartney? Claro Si tiene todo ¿Y qué te dijo Cuando le diste las flores? A ella Ah muy bien Hermoso Divino Porque es todo un caballero Le encantó Porque le traje un bruto Ramo de jazmines Y se volvió loco Imaginate Paul McCartney Está por saqué Fue en River Fue en River Claro Está por ahí Por saqué Virenito Mestre Charla Y un ramo Un ramo de jazmines Reales No de florería Claro Ahí Con una artesanía real Y es verdad que él te dio un disco Y escuché algo así como que te dijo Cantá los clásicos Sí Me dijo Nunca deje de cantar los clásicos Porque yo le pregunté Si iba a cantar Si no se aburría de cantar Por ejemplo Yesterday Sí Me dijo Por supuesto lo voy a cantar Y dijo Siempre hay que cantar los clásicos Porque cambia el escenario Cambia el sonido Cambia la gente Y el feedback Que uno tiene con la gente Es irrepetible Y hay que ponerse En el lugar del público Que uno quiere Yo cuando voy a dar a Cuando fui a ver a Paul McCartney Obviamente quiero escuchar Los temas de los Beatles Claro Es lo mismo Yo hago lo mismo Presento algún tema nuevo Sí, claro Hago un recorrido de carrera Pero hay muchos temas Que en vivo La gente los quiere cantar Y a mí me encanta cantarlos Tocarlos con ellos Que es la familia Y salimos Y nos divertimos mucho Y lo que pasa con la gente Eso es fantástico Y Nito Maestro querido Si yo ahora te digo Uno que no pueda faltar Y que quieras agregar ahora A ver A ver Poniéndonos en el lugar De la gente ¿Nos va a sorprender? Sí Nos va a sorprender Va a ser sorpresa Dale, dale Quizás porque No soy un buen poeta Puedo pedirte Que te quedes quieta Hasta que yo Termine estas palabras Quizás porque No soy un gran artista Puedo decir Que tu pintura Está listo Y darte Mucho Su escena Al barancho Quizás porque No soy de la nobleza Puedo nombrarte Mi reina y princesa Y darte coronas De papel De cigarrillo Quizás porque Soy un mal negociante No pido nada Cambio de edad Lo poco que tengo Mi vida Y mis sueños Mamá Lágrima abajo Por las mejillas En este estudio Por todos lados Yo te digo Es un lujo Muchas gracias Yo la verdad que ¿Puede? ¿Hay algo más Que pueda pedir En este momento? Sí, dale ¿Qué? Bonustrá ¿Cuál quiere linchada? Que se anime Porque Yo te voy a decir algo Tengo otro Ah, bueno, bien Acá pide, mirá Me dicen Confesiones de invierno ¿Qué grita? ¿Qué grita la tribuna? Pidan ¿Qué quieren? No, calladitos ahora No, vamos a hacer Es bueno Me echo de su cuarto Gritándome No tienes profesión Tuve que enfrentarme A mi condición En invierno No hay sol Y aunque digan Que va a ser muy fácil Es muy duro Poder mejorar Hace frío Y me falta un abrigo Y me pesa El hambre Despeñar Y él me da Algo Para Fumar Ocas En que Vivir Sé que Entre las calles Debes Estar Pero No sé Partir Y la radio Nos confunde A todos Sin dinero La pasaré Mal Si se comen Mi carne Los locos No podré Los padres La mitad No podré No podré No podré No podré No podré ¿Ves por eso mi cumpleaños? Por eso mi cumpleaños Claro En el cumpleaños hay que dar Totalmente Y aparte ya con lo que dijiste Todos se pusieron a trabajar el triple el día del cumpleaños Para acá lo que queremos es trabajo, trabajo, trabajo Nito Hoy hablábamos todos ¿Tienen el mismo nombre con Charly? Sí, nos íbamos a llamar los Alberto Carlos ¿En serio? Porque los dos nos llamaban Carlos Alberto Ridículo, ¿te imaginás? El dúo de los Alberto Carlos Eran ustedes dos, hubiera sido cualquier cosa espectacular Se podía llamar Chispita Loca Y iba a ser un poquito igual Buena idea Chispita Loca Y bueno, por algo no son yo Gracias a Dios Se conocen de chicos, estuvieron en el colegio Bueno, presos más de una vez también Bueno, sí, más de una vez presos En comisarías distintas también Ah, bueno, o sea, recusieron el recorrido Claro Para después comentar ¿Un scout? ¿Y esta es buena? Sí, claro Pero digo, para la gente joven por ahí que nos está viendo Todos lo sabemos por supuesto Pero en esa época ya terminar a 3 de la mañana de tocar Por las dudas Era bastante complicado Nosotros empezamos a tocar, por ejemplo, en un teatro ABC En el teatro ABC que quedaba en Esmeralda, creo Y Lavalle, en un subsuelo Y terminamos a las 2, 3 de la mañana Había que caminar para tomar el colectivo El subte yo vivía en Flores En Caballito, mejor dicho Y entonces más de una vez te paraban, pelo largo, guitarra que hace acá, venga para adentro Charmigo para el otro lado lo mismo Y todo el público también le pasó lo mismo Y en el colegio cada uno tenía su banda Sí ¿Cuándo nace Sui Generis? ¿Y por qué Sui Generis? Sui Generis hay varias versiones A ver Claro Nace en el tercer año de la secundaria Sí, 15 años tenía 15 años Las versiones Hay una que es bastante graciosa Que es la que te voy a contar ahora Teníamos un profesor Que es la que me comentaron los compañeros nuestros de colegio Hace muy poco tiempo El año pasado Porque ahora me la terminas, pero de rematar Pero vos no te acordás realmente por qué Esas cosas que Yo creía, claro Esas cosas que Estaban construyendo Sí, flotando por ahí Creía que lo habíamos buscado en un diccionario Pero parece ser que la primera vez que escuchamos esa palabra Sui Generis Vino de un profesor de matemáticas Al cual le gustaban las niñas El colegio era mixto Por lo tanto le hacía escribir más arriba Para que se le levante el apoyero Lo puedo contar porque realmente pasó Me espanto esto Y entonces hacía unos comentarios bastante ridículos Como por ejemplo Que la clase matemática dijo que El semen tenía un olor muy sui Generis Un aprendizaje Cosa que provocó la risa de todo el mundo Y entonces cuando salimos a reggae Todos dijeron Ay, qué buen número para un grupo No semen, sino sui Generis Claro, bueno Yo te digo Podría haber expandado también Ahí está la diferencia de la genialidad del artista Otro hubiera puesto grupo semen Claro Pero ese es el comentario que me hicieron mis compañeros Que me pareció muy gracioso No, por supuesto Tiene sentido Y como una revancha Para esa persona espantosa Que eres el profesor Exactamente Pero digo Toda esa época Digo, crecer Hablábamos ayer mucho también De la adolescencia Que es un momento De crisis absoluta Por sí mismo Sí, claro ¿Qué fue los 60, 70 La adolescencia? Más o menos Sí, claro ¿Cómo era ser adolescente Y ser de alguna manera Estar de la vereda De enfrente de la masa? Esto que decís Si tenías pelo largo A las 2 de la mañana Te metían adentro Te mandiaban Bueno, en el colegio no Porque en el colegio no tenían corriendo Por no decirlo de otra manera ¿A qué colegio iban ustedes? Al Instituto Social Militar Doctor Damas Ocente Claro, buenísimo O sea, dependiente de militares Sí, sí, sí Entonces, la adolescencia Visto a la distancia Me resulta gracioso Con los compañeros que me encuentro La paso bárbaro Cuando cambiamos mensajes Y todo eso Y nos acordamos De esa adolescencia Tan estricta Con cierta gracia ¿Qué nos hizo rebeldes? Claro Porque ¿A eso se rebelaron? ¿Eh? Claro A eso se rebelaron Claro Lo primero que yo pensaba Cuando salía del colegio Es dejarme el pelo largo Pase lo que pase Porque era La primera forma De rebelarme Contra las reglas Que me habían impuesto En el colegio Y hubo muchas más Por supuesto Y con Charlie Éramos compañeros de colegio Que teníamos ambos dos La rebeldía Que nos habían inculcado ellos Por ejemplo Teníamos un profesor De defensa nacional Una materia Que nos enseñaba A perseguir comunistas Si tenían barba Podían llegar a ser comunistas ¡Wow! Sí Yo lo cuento Porque parece mentira Sí, no, no Y pasó hace no mucho Y Nito ¿Eran contestatarios? O sea, ¿se plantaban Enfrente al poder Del colegio En ese momento? Eh, de forma Eh, ¿cómo te podría decir? No frontal Creativa Creativa Dándole vueltas Porque frontal Era amonestaciones Claro Y era al cuente Sí Porque si no te echaban Bueno, después lo hicieron Afuera con la música también Claro Después no nos dejaron Entrar más al colegio ¿En serio? Claro Cuando nosotros salimos Del colegio Y empezamos a ser conocidos Primieron A la gente A los chicos Que tenían un periódico Dentro del colegio Les primieron Sacar nada A hablar de ustedes De suyene Y a nosotros No nos dejaban Entrar al colegio Durante muchos años Después fui a tocar Al colegio Muchísimos años después Pero la primera Que tocaron juntos Fue en el Santa Rosa ¿No? En el otro colegio En el Santa Rosa Sí Y del Santa Rosa Santa Rosa es un colegio Cercano De Caballito De Caballito Sí, sí, sí En la calle Doblas Rosario Rosario Sí ¿Cómo sé de barrio? Soy la bícar Pero de Santa Rosa A la despedida Esa mítica En el Luna Park Donde todo desbordó Bueno Pasó mucho tiempo No tanto tiempo Para cómo Todo ese talento Y esa música Vive Porque hoy Suyene no duró Tantos años quizá No Pero en realidad Sí Porque sigue De alguna manera Claro Sigue vigente Sigue vigente Gracias a la gente A los maestros A los padres Que le pasaron ¿Viste cómo pasaba Con María Elena Walsh? Que todos los padres Cantaban los temas Y los chicos Escuchaban a María Elena Walsh Gran cantante Compositora Bueno Con Suyene pasó Algo así Y después Cuando apareció internet Obviamente La curiosidad De los más jóvenes Etcétera Digamos que La adolescencia Quedó Medio marcada Con el Con el signo Suyene Mira lo que tenemos ahí La tapa del diario Y a este fenómeno social ¿Quién lo explica? Y bueno A veces A veces las cosas No se explican ¿No? No a veces no se explican Por suerte No necesitan No Porque son combinaciones De cosas En el justo momento Cierta cosa Magia Las canciones Las voces La amistad Etcétera Etcétera Fue un poquitito Más que eso Nito Mientras Ahora nos vamos a acomodar Yo les cuento una cosa Tenemos un disco De la vida Hermoso Hermoso De Nito Yo me voy a mover Para acá Voy a correr acá Diré Porque tenemos Una noche muy especial Hay más sorpresas Tenemos todo Tenemos Tenemos lujo Puro, 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 puro lujo Ah me voy a poner acá Para no molestar A Nito Que se acomode Voy a esta Perdón Nito te invito Cuando quieras Al sillón Así vamos a hacer Porque ahora vamos a conocer El disco de la vida De Nito Mestre ¿Qué será el disco de la vida De Nito Mestre? Hacíamos apuestas hoy Es más Hubo gente de producción Que no lo quiso saber Me quiero entrar al aire Tengo mis ideas Pero lo vamos a conocer juntos Antes te cuento Que Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro Joyas brillantes Relojes o antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 31.000 pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad Y confianza A la hora de vender Sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero De confianza Alhajas Brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas Estamos en el disco De la vida De Nito Pero miro acá al costado A la mesilla Donde siempre tengo Los artilugios Con los que haremos Las gracias En el programa Y me topo Con una foto Y digo Si algo le faltaba A Nito Mestre Ahora me cerró Por eso es un genio ¿Qué cosa? Es Batman Era él ¿Qué es esta foto Maestro? Bueno Esta foto viene a cuento ¿Vos sabés que yo Tenemos con mi mujer Un programa que se llama Rock and Road Que los invito a todos A suscribirse Entren en Youtube Y lo pueden llegar a ver Rock and Road De Camino Exactamente Mi mujer es la productora Del programa Cuando fuimos a Miami Una de las primeras notas Que hicimos Fue con un amigo Que es el que tiene Este auto de Batman Uno de los primeros Batmans Claro Porque hubo como Cuatro o cinco autos Obviamente Por si le pasaba algo Y el querido Sergio Un amigo nuestro Que vive allá en Miami Nos prestó el auto Y digo Vamos a hacer Un programa Hermoso Es difícil de manejar ¿En serio? Claro Uno mira así Y dice Debe tener una velocidad Infernal Y bueno Nos llamamos Como un autito Chocaclar El nuevo El nuevo De Batman Vos sabés que estamos presentando Nito Mestre Celebra 50 años de vida En la música Voy a empezar a decir las fechas Pero vamos a repetir Hasta el hartajo Así que ya saben Tenemos El 26 de agosto En Auditorio de Belgrano En septiembre Tenemos gira en España 7 de octubre Coliseo Podestá de La Plata El 11 de octubre En La Matanza Noviembre en Israel El marzo 20 y 24 Gira en Latinoamérica El 17 de octubre En Montevideo, Uruguay Besos Uruguay Que nos ven muchísimo Y tenemos Asunción, Paraguay También Que acá Ahora pásenme la fecha Que acá no la tengo Pero debe estar ahí Pronto a cerrarse Una gira hermosa Imperdible No se pueden quedar afuera Juan Piquerido Señor director Primer tema Por favor Del disco de la vida De Nito Mestre No hace falta aclarar mucho Pero por qué En el disco de tu vida Nito Es un poquito larga Y tiene varios Vericuetos Esta historia Resulta ser que Mi maestro de colegio Que era Julio Ricardo El periodista El periodista Durante dos años Había viajado a Inglaterra Y nos había comentado De la aparición De lo que iba a ser De estos chicos de Liverpool Claro Entonces empezamos a sumear Tipo Chicos No había internet No había nada acá Empezamos a preguntar A una revista Esto y lo otro A ver cómo Qué eran los Beatles Y un día Con mi compañero de colegio Mario Carlos Piegari Que es el compositor De Natalio Ruiz Ah perfecto Era compañero mío De primaria Ahora ese con vos De generación En el colegio Dios mío Y nos Le comentamos A Julio Ricardo Qué lindo sería Ir a ver la película Porque se está Por estrenar una película Y bueno Él nos llevó A ver la película Pero con Mario Piegari Nos fuimos A una conocida Fábrica Fábrica no Una conocida Empresa De venta De electrodomésticos Sí Que vendía también Discos Sí Vos te hacías amigo Del dependiente Lo meloneabas un poco Te prestaba Tres, cuatro discos Entrabas en una cabina Perfecto Y ibas escuchando Y después lo devolvía Sí Claro Pero Como era la librería A leer el libro Exactamente Fantástico No le hace mal a nadie No Por eso Lo único Tenía miedo Que no lo rayes Claro Claro Resulta ser que cuando Empezamos a escuchar De los Beatles Fuimos a este lugar Entramos con un disco De Rita Pavone Que era una cantante Sí Claro Italiana Chiquitita Peli Roja Y Balodil Matone Porque una voz muy aguda Que pasó a segundo plano Y los Beatles Escuchamos Cerro Con pie Y así se armó La primera Hermosa Con una historia divina Próximo tema Para seguir conociendo El disco de la vida De Nico Por favor ¿Por qué en tu vida? Primero El tema este Es un tema Que Viste cuando Te lleva A tu juventud Sí Es un tema De Dylan Que cantaron The Bird Sí Cuando yo La primera vez La escuché Gracias a un compañero En el colegio Y me quedé Prendado Sobre todo De las voces Acá estaba cantando Roger McQueen Que es el que toca Guitarra de 12 Eléctrica Un sonido Totalmente distinto Y está tocando David Crosby Que después formó Crosby Steel National Yo cuando Escuché A Los escuché a ellos Dije No lo puedo creer Quiero sonar De alguna manera Como ellos Las armonías Vocales Que tenían Eran increíbles Me enamoré Absolutamente Sobre todo De esta versión La versión Que hicieron De Bird Y fueron Un grupo Que marcó En la costa oeste De Estados Unidos Una cosa Muy separada Al resto De las bandas Tenían un sonido Muy particular Así que Fue Algo que me llevó Me lleva Directamente Al sexto año Quinto Sexto año Del colegio secundario Esa energía Que hablábamos recién Sí Absolutamente Ahora tengo Tengo otra pregunta Para hacerla Granita Pero vamos antes Al próximo tema Del disco La vida Late last night I heard that screen door slam And the big yellow taxi Come and took away my old man Don't it always seem to go Big yellow taxi Big yellow taxi De Johnny Mitchell Sí Qué belleza Fue el El primer tema Que escuché de ella Ajá A raíz de este tema Empecé a escuchar Lo que ella hacía Sí Amelia Temas grandiosos Mujer cantante Mujer cantante Canadiense Con una dosis De algo Hindú Indio Ajá En la forma De componer La forma De cantar Y pertenecía A la misma familia De alguna manera De Crosby Claro De Graham Nash De Jackson Brown De James Taylor Etcétera Entonces En la El imaginario Que era cierto Digo Qué lindo Lo que está haciendo Esta mujer Juntarse con estos Con estos Grupos de De compositores Creo que ella Ahora te cuento Que la fui a ver en vivo A todos A todos A todos A todos A los que nombré La fui a ver en vivo Salvo a los Beatles Claro No le sé Bueno Pero le llevaste Los jazmines Claro Exactamente Pero Cuando se juntaban Todos ellos No solamente a mí Sino que a Charlie A Raúl Porchetto Y a León Gico Nos sonaba lo mismo ¿Por qué no juntarse Y hacer una banda Que tenga Distintos integrantes María Rosa Giorgio También Y entonces armamos Por su viejo Creo que tuvo mucho Que ver La influencia De Johnny Mitchell Con Mirá Estaba todo Como Como entrelazado Me olvidé decirte ¿Qué? The Birds Tengo una anécdota Te la iba a contar Después con otro tema Te la cuento Después con otro tema Total El integrante También está ahí Me encanta Me encanta Me pareció Muy buena decisión Pero así No se mueve Porque se viene la anécdota Me encantó Porque siempre A la gente Hay que tenerla agarrada Así que antes Del próximo tema Te quiero contar Elegí sin ruido Y sin humo Con los vehículos Eléctricos de Sanra No sumas contaminación Y dejas huella verde Viajas sin ruido Sumas calidad de vida Cambia tu economía Comprate una moto eléctrica Sanra Que la cargas Con 40 pesos Y andas 100 kilómetros A 100 kilómetros Por hora Con 5 años De garantía de motor Mirá También podés tener Tu concesionaria Sanra En cualquier parte del país Escribiles a sus redes O a zunraargentina.com.ar Llama al 11 44 92 44 54 Y te van a asesorar Sanra es ecología en acción Mirá Sanra No es hora Para hacer un cambio Just relax Take it easy You're still young That's your fault There's so much You have to know Find a girl Settle down If you want You can marry Look at me I am old But I'm happy Oh I was once Like you are now And I know Father and son It's not easy To become Well Cat Stevens Cuando escuché particularmente Un disco de él Fue T for the Tillerman Que influyó Porque Tiene una También lo fui a ver Cuando vino A la Argentina A Luna Park De hecho fuimos A verlo todos juntos Fuimos Charlie Por Cheto León Obviamente Alto plan Sí, claro Después se clavan una musa ¿Qué hacen después? Porque yo me quedo Me cuesta imaginármelo En un ámbito social Después en una parca ¿Dónde van? Pero todos sacamos De distinta ubicación Ah, no es que Ok, perfecto Se encontraron ahí Sí, pero todos sabíamos Que íbamos a ir Claro Claro Este Pero cuando Cuando yo lo conocí Por esta tapa Fíjate vos Que yo entré A escuchar a Cate Cine Casi por la tapa Del disco Ajá La tapa es un dibujo No está él Sí Ni una foto Ni nada por el estilo Cuando empecé A escuchar La música Me empecé A enganchar Por la simpleza Que tiene de arreglo Por la forma De tocar la guitarra Por la voz distintiva Que tiene grave Y cuando seguí Me hice fana Del disco Tanto es así Que influyó Cuando yo saqué El segundo disco De los desconocidos siempre Ajá Dije Yo no quiero salir En la tapa Voy a buscar Un dibujo Que tenga un algo Que ver Con Tifor de Tillerman Y entonces Busqué un dibujo De Iván Generalic Libro de Sí, sí De dibujos De ilustraciones No le pedí permiso Bueno Espero que no se lo fue Total Nadie va a ver Ya está Iván Y hicimos Esa tapa Que fue inspirado Parte del disco En Tifor de Tillerman Porque muchas veces La gente dice ¿A dónde? Se le habrá ocurrido Y vino de ahí Mirá Yo tengo acá Acá Para esto tampoco Pedimos permiso Nosotros Espero que no se nos arme Quilombo Pero acá tenemos El disco de la vida De Nito Mestre Y lo que más me gustó Del disco de la vida Que este es tuyo Nito Es que todas las canciones Que fuimos viendo ¿Lo abro? Sí, por favor Tenés que tirar Rompa, rompa Tienen que ver con Me parece con influencias musicales Al menos eso nos dejaste ver De todo lo uniste a tu carrera Y por favor chicas ¿Cómo dice? Rompa, 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 rompa A ver, a ver, a ver, a ver A ver la tapa A ver la tapa ¿Es dibujo o no es dibujo? No, esa es la contra A ver la tapa Ah, bien Mirá, mirá Ah, mirá vos Bueno, si hay algo que le sobra A Nito Mestre Son obviamente discos Pero nunca uno así No, no, me he hecho preso En serio ¿Verdad qué bueno? He hecho a dos Buenísimo He hecho a dos Buenísimo Me encanta Vos sabés, Nito, que acá Te admiramos mucho Te respetamos mucho Pero es un programa de mierda No es un programa de tanta bondad como parece Y en esta caja Ah Algo O sea, chicos Es Nito Mestre ¿Qué me están haciendo hacer? No me quemé Necesito no hacerlo A ver qué hay Voy a ver de a poquito Tranqui Encima no me acuerdo qué hay ¿Tiene vida propia? Chicos, se van a cagar de la risa Espero que yo también Está vacía hoy Se olvidaron de ponerla ¡Es un casero de tele esto! Estoy meado Antes de que te cuente una cosa Ya probaste Acá está, mirá Ya probaste Es tremendo Los snacks naturales de Slice Sumate a un festival de palitos salados Con los clásicos jamón Los de jamón y cheddar Y además Los únicos palitos de harina integral Del mercado sabor provenzal No podemos parar de comerlos Antes de comerlos Antes del programa Sin Fer Slice Los snacks que vienen para todos los gustos Papas tradicionales y saborizadas Batatas, mandiocas Palitos, conitos, cuatros Y mucho más Conectate vos también A la revolución del sabor Encontralos En todos los supermercados O en nuestras redes sociales Como Slice Guión bajo snacks Recordá Slice El nombre del snack Tenemos A partir del 25 de agosto Está disponible En todas las plataformas Distinto Que después del corte Lo va a presentar Nito Acá con nosotros Tenemos mucho más Para seguir cantando Mucho más para seguir charlando Y seguir disfrutando acá No se muevan Que ya venimos Estás en el mejor lugar del mundo Estás en América Siempre en vivo Siempre con vos Somos los activistas de la mesa Y queremos mejorar La manera en que comemos Probando nuevos Y variados ingredientes Por eso Con un caldo Nord Podés convertir Cualquier receta Con legumbres Semillas O vegetales En platos deliciosos Porque sabemos Que los pequeños cambios Hacen la diferencia Con Nord Come lo bueno En Bea Sale todo Si sos socio de Bea Ahorro 3x2 en vinos y champañas Además Segundo al 80 En pañales Pampers Baby Dry Y asado de novillito al kilo 1599 pesos Encontralo en Bea Y en Bea.com.ar ¿Qué hacen tus manos Por tu familia Cada día? Nos llevan Nos traen Nos alimentan Y cuidan De quienes más amamos Hacé algo por ellas también Espadol es el único jabón Con el poder antibacterial De Espadol Que protege tus manos Y a tu familia Recomendado por la Sociedad Argentina De Medicina Porque solo Espadol Es Espadol Nuestra tarea Es unir a los que no se conforman Que cada voto Sea un grito de rebelión Contra la resignación Y la injusticia Agrabois Paula Valmedina Per candidatos a presidente Y vicepresidenta de la nación Lista 134 B Justa y soberana Unión por la patria Del viernes al domingo En Jumbo 3x2 en vinos y espumantes Galletitas dulces Chocolates, alfajores Y caramelos 4x3 en leche En larga vida Además 70% de descuento En la segunda unidad En legumbres secas Sopas Y marcas de hierbas Jumbo te da más Desayuno americano Mañana a las 10.30 Por América ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto Si no lo alivias Tu panza se puede inflamar Toma QG5 Un medicamento con guayaba natural Para cuando tu intestino Se siente sensible QG5 Alivia las molestias Y la inflamación intestinal Cuando las dos entran en tu casa Nadie duerme No te preocupes Está tu call forte Su efectiva fórmula Funciona en niños y adultos Su potente acción Junta las flemas Y en una tos efectiva Expulsa las flemas De toda tu familia Con tu call forte Dale las buenas noches a la tos Y que descanse toda tu familia Tu call forte El expulsador de flemas En los 90 tuviste Tu auto y tu casa Crecimos sin inflación Lo hicimos con la UCD Y podemos volver a hacerlo Volvimos Votanos Andrés Pasamonti Presidente Pamela Fernández Margaride Vicepresidente Lista 20A UCD Personal más flow Es más Internet 100 megas En tu casa Más flow flex Todo Por 3.590 pesos por mes Más velocidad Más conexión Más entretenimiento Más diversión Pédilo ahora No lo pienses Más Vuelven los golazos A Easy Del 1 al 13 de agosto Encontra más de 100 productos A precios increíbles Por ejemplo Pintura látex Interior exterior 19.990 pesos Grifería de mono comando 13.500 pesos Aboladora angular 12.995 pesos Aprovecha estos productos Y muchos más Además Podés pagar en 6 cuotas Sin interés Easy Alcemos nuestras cucharas Por todas esas comidas Que no llegaron a las redes Platos reales Más ricos Y con toda la cremosidad Que solo Casan Creme Te puede dar Casan Creme Indiscutiblemente El queso crema De tus comidas Del viernes al domingo En disco 3x2 en vinos Espumantes Galletitas dulces Chocolates Alfajores y caramelos 4x3 en leches Larga vida Además Matambre de novillito 1.999 pesos el kilo Compra también online Programa hermoso Que estamos haciendo Un beso enorme A Mica Tinelli A Marcelo Que nos están mirando Andy Burse Todo el mundo La cantidad de mensajes Más lindos que recibí Está haciendo un programa Bellísimo 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 ¿Querés vender O cambiar tu auto? Car West te acompaña En el momento Y te lo compra En el momento Lo entregás como parte De pago por una De las 450 unidades Seleccionadas Que tienen en stock O lo dejas para vender El precio Lo pones vos Y ahora Car West Cuenta con la nueva Sucursal en Cava Avenida Constituyentes 6020 Comunicate al 113 403 2023 Car West Tu concesionario Multimarca de confianza Este es el mes Para elegir Canon El colchón Para disfrutar Todos tus momentos Siempre hay un Canon Ideal para cada uno De nosotros Descubrí los nuevos Modelos de Canon Y sorprendete Si querés disfrutar Elegí colchones Canon Yo disfruto En mi Canon Cada día es mejor Leo como En miniseries Siempre es Canon Mi colchón Y Canon, Canon, Canon Es mi colchón Bueno, a ver Si es un honor Es casi estreno En la televisión Decime que sí, Nito Recontres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Exclusivo! Me encanta, me encanta A partir del 25 de agosto Va a estar en todas las plataformas Hoy acá estrenándolo En Noche al Dente El maestro Nito Mestre Con su nuevo tema Distinto Ok Hoy puedo ver que no es muy tarde Para decirte la verdad Tengo la cara que le estoy Y puedo ver la realidad Solo quiero decir Que hay tanto por decir Y los momentos que vivimos Los que sonamos en el bar Tan separados en el bar Solo voy a decir Que no quiero vivir Alejado de tu propia soledad No parecemos ser distintos Solo sabemos respirar No parecemos ser El brillo de tus ojos al cantar Siempre buscando una señal Ese camino no es igual El brillo de tus ojos al cantar No parecemos ser Ese camino no es igual Para nosotros no es igual No parecemos ser distintos Hola, esto es América, siempre en vivo, siempre con vos. Y ahora, proba los nuevos sabores limonada. No da lo mismo. Vení a tener una semana impresionante. Vení a ver, ahorra, ahorra, ahorra. Esta semana, dale con todo. Sirva mate verde flor, 659 pesos. Cabón para la ropa skip diluible, 1750 pesos. Impresionante, le dimos un nocavo a los precios. La pasión por la Comebol Libertadores nos transforma. Y ella, que medita todas las mañanas. No medita tanto cuando les meten un gol. Cada pasión es única y todas son bienvenidas. Amster, sponsor oficial de la Comebol Libertadores. O chiqueteres. Proba los nuevos rellenos untables Koffler Block y Águila Nut. Polémica en el bar, con Marcela Tinar. Esta noche, el término de Lucha al Dente por América. Soy el caballo de Bengué. Por eso, ahí donde haya un tirón, donde haya una torcedura, o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo, para darte Bengué y decirte... Epa, ¿quedaste duro como caballo de calecita? Toma. Bengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos, que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengué desinflamante. Imparable contra el dolor. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. No hay mejor momento del día que cuando comes una copa Danette Caramel Macchiato. Una deliciosa capa de postre sabor café y otra de crema la serenísima que te danetizan y te transportan por completo. Un sabor único que te... Danette te transporta a otra dimensión. Estás para algo dulce. Estás para un danet. Lo que sentís que cae en tu piel, con Cicatricure Go Lift puede cambiar. Sube la comisura alrededor de tu boca, renovando tu expresión. Sube el contorno facial por su efecto tensor. Se re-densifica tu piel, favoreciendo la firmeza. Formulada con péptidos con oro, calcio y silicio. Estimula la regeneración de tu piel y reduce arrugas gravitacionales en seis semanas. Cicatricure Go Lift. Soluciones más profundas. Sí, estaba con ganas de hacer una escapadita al fin de... ¿En qué estás pensando? ¿Qué te parece si el sábado vamos a un YPF Boxes y hacemos un cambio de aceite al auto? Hace rato que quería reservar un turno en Boxes para que vayamos juntitos. ¿Sabemos que ir a hacer un cambio de aceite no es un planazo? Por eso te cuidamos a vos. Hola, Carlos. Qué bueno verlo. En YPF Boxes te damos el mejor lubricante, una revisión integral del vehículo y un diagnóstico electrónico. Ir a Boxes está bastante bien. Reserva tu turno desde la app. ¿Dolor de garganta? Ocho de cada diez dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Mejor Tomás Trepsils, que trata el síntoma del dolor por más tiempo con su doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Actúa en tan solo dos minutos y dura hasta por cuatro horas. Decile chavo al dolor de garganta con Strepsils Intensive. Una nueva forma de estar conectados. Las Galaxy Book 3 Pro y Galaxy Book 3 Pro 360 ya están acá. Del 20 de julio hasta el 4 de agosto, llévatelas con uno de estos beneficios. Music Pack. Monitor Pack. O Smart Pack. Hasta 12 cuotas sin interés. Y contratá Samsung Car Plus con 40% off en plan Black por seis meses. Comprá en Samsung.com. Samsung. Agosto en América. Un mes impresionante con grandes novedades. Por primera vez en la historia, siga Marcelo Tinelli a la pantalla de América. Arranque el Bailando 2023. Siga el show más grande de la televisión argentina. Una escenografía espectacular. Nueva figura. Cuatro jurados de lujo. Y mucha sorpresa cada noche. En un show para todas las familias argentinas. El país elige presidente. Y la decisión es tuya. Por eso vuelve Intratables con toda la fuerza. Con nuevo productor, nuevo equipo. Y todas las voces. Pero de verdad, llega Intratables 2023. Con Nico Magaldi. Agosto en América. Un mes histórico, impresionante y de grandes novedades. América. Siempre vivo. Siempre con vos. Del viernes al domingo en Jumbo. 3x2 en vinos y espumantes. Galletitas dulces, chocolates, alfajores y caramelos. 4x3 en leches larga vida. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en legumbres secas, sopas y marcas de hierbas. Jumbo te da más. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que ser natura, además de ser riquísimo, no tiene lactosa y está endulzado con stevia. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conoce las historias de nuestras protagonistas en las redes. Ser Natur. Alimenta tu fuerza. Control. Alerta Next. Necesita ayuda. Alerta Next. Necesita ayuda. Cuando los síntomas de la gripe te invaden, necesitas más. Necesitas Next. Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal. Paracetamol. Botetamato. Fenilefrina. Cafeína. Next. Alivia los síntomas de la gripe a partir de los 30 minutos. A los síntomas de la gripe. Deciles Next. Yo recomiendo Suerox. Uh, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí. Sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox. Hidratación que va con vos. Del viernes al domingo en disco. 3x2 en vinos, espumantes, galletitas dulces, chocolates, alfajores y caramelos. 4x3 en leches, larga vida. Además, matambre de novillito, 1.999 pesos el kilo. Compra también online. Último bloque de Noche al Dente. No saben el temazo que vamos a cantar. ¿Verdad? ¿Lo convencimos? Bueno, lo convencimos. Le dijimos, sí, sí. Dijo, sí, vamos, Nito. Te queremos todo. Con Swiss Medical Medicina Privada podés cotizar tu nuevo plan de salud en menos de 2 minutos y en forma 100% online. Ingresá en www.switmedical.com y descubrí el que mejor se adapte a tus necesidades. Swiss Medical Medicina Privada. Conectate con lo que te hace bien. Hermoso. Contraten ya su viaje de egresados a Bariloche por Travel Rock. Tiene el mejor Bariloche que existe. Con hotelería de primer nivel, un completo programa de excursiones y entradas exclusivas a todos los boliches de Bariloche. Además, recitales, fiestas, previas y espectáculos únicos. ¡Espectacular! Viví la verdadera y única experiencia en tu viaje de egresados a Bariloche. Viví la experiencia de Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. No pierdas un minuto en saber cómo va a ser tu próximo viaje de egresados. Arroba Travel Rock Oficial. Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Bueno, quiero decir que hoy también me convertí en mago porque en la caja sí había algo. Hice unos... ¡Fúngala! ¡Fúngate! ¡Fúngate! Pero hoy no es una caja peligrosa, es una caja de festejo, es un regalito para que te lleves a tu casa, Anito querido. Es una tortita para que tengas ahora con tu mujer y con quien quieras o con todo el equipo para que tengas... Hago así, pero ahora te la saco para que toques aquí. ¡Feliz cumpleaños, Anito! Es una torta, la podés ver. Es muy rica, son frutillas, son cremas, es muy bueno. Ani, por favor, te voy a pasar acá. ¿Y vos qué tenés? ¿Querés una remera? Una remera para mí. Yo te doy una remera para vos de recién salidita del horno. Hermoso, hermoso. Sí, de nuevo. Ese tema hermoso que estrenaron acá en entrada1.com, estoy diciendo bien, ahí se meten, están todas, todas, todas las fechas para ver y vivir la experiencia Nito Mestre que hoy a nosotros acá nos tocó el corazón y nos dejó felices. Quiero agradecer, ¿quién agradezco? Agradezco a Wolf por los regalos para nuestros invitados. Disfruten de tener el tiempo de elegir lo mejor, lo mejor, lo mejor, la mejor propuesta, perdón, para tu mesa. Gracias a los chicos de Black Music por acompañarnos siempre con los instrumentos para el programa y gracias Hernán Pollano de GIL Catering por todas las cosas ricas que nos preparó. El Catering del Catering, el creador, perdón, del Catering Express, www.gil.com.ar. Hernán te lo resuelve todo. Nos vamos a ir ahora, antes de seguir agradeciendo, con bienvenidos al tren. Dale. ¡Vamos todavía! Pero antes te cuento, disfrutá de Mel, mi espíritu libre, vino, espumante, extravo y rosé de Pamela David que lo podés conseguir en Deva Ricas que es espectacular. Como decimos siempre, sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. Mañana celebramos los 100 programas. Hoy fue el cumpleaños de mi papá, me acordé en el medio del programa con Nito Mestre, así que un beso papá en el cielo y nos vamos con esta canción hermosa y nos vemos mañana acá. Aymán. Recoge tus cosas y largos de aquí el nombre de Cristo no quiere seguir si nadie te acerda lo que ella me have que soy el verano que te emite Si tú eres mi alma jamás lo sabré Si yo no te río pues te matame recogí en el relo ven a la estación Si no me acompañas puedes decirme adiós Pueden venir con tus quieras que serán tratados de él nací en el camino bienvenidos bienvenidos a ti si vendo mi alma y la comprará si compro tu tiempo nunca la serás por eso es que vamos y esa es la verdad ti meto un poquito ya me perdonará no 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 no